Lo típico de Alemania, tío. Mira cuánto vamos, tío. Por culpa de un camión, mira. Por ahí se está frenando, tío. Por culpa de un camión, tío, mira. Mira ahí delante. Ay, mira, de verdad. Qué cabeza tiene lo alemán esto, tío. Qué cabeza es, tío. Dime, ¿cuál es tu parte menos favorita del trabajo, tío? Yo, de verdad, yo creo que esto de despertarme tan temprano, esa es la parte... Esa es la parte menos favorita del trabajo, tío. Yo es que después de tantos años no he conseguido, chaval, no he conseguido arreglar esto con lo de despertarte tan temprano, chaval. No sé si es cosa mía o no sé lo que pasa. No sé si es cosa mía o no sé. y si chaval como te decía antes pues no se que me pasan esas horas chaval que no me puedo levantar no me gusta levantarme tan temprano y no solo es que no es cuestión de gustos es que me quedo como que me falta sueño me quedo con sueño si me quedo a dormir hasta las 6 por ahí pues estoy bien pero si paso incluso en las vacaciones estuve levantándome yo sola a las 6 de la mañana sin que me presione nadie solo para disfrutar más del día para salir a tomarme el café lío en la terraza a ver la salida del sol y todo eso pues todo eso pues lo hacía yo pero levantarte a las 5 de la mañana no mola para mí no mola pero bueno en este vídeo vamos a hablar de las vacaciones del rayito vacaciones estupendas unas vacaciones maravillosas que gracias a dios pues las pude hacer solo gracias a él porque él me dio salud él me dio trabajo él me dio dinero él me dio todo lo que me dio es por su culpa porque si me hubiera faltado salud pues no hubiera tenido ni dinero ni vacaciones ni ya me he visto el año pasado cuando se me rompió la mano era por estas fechas más o menos falta falta dos semanas que se cumpla el aniversario maldito de que se me rompió la mano y ya me he visto que estaba yo inmóvil y no pude al final tenía planeada la vacación en agosto y no puedes hacer la vacación ya no puedes porque no tienes salud y la salud no depende de nosotros chaval lo que tú digas ecologista ecologista lo que tú digas si comes bien si no sé qué si no sé cuánto al final he visto gente morirse jugando al fútbol fíjate si van a esta he visto la noticia que se murió un portero con 26 años y murió de repente sin nada un futbolista así que dejaros de chorada y ponerlos de los días y rezar a dios porque eso es lo más importante rezar a dios y que nos de salud eso es lo más importante que nos de salud y nosotros que seamos agradecidos al señor eso es lo importante todo en esta vida pasa a la vacaciones obviamente han pasado y tengo que estar otra vez a la cola del sartén y llevando la sartén por el banco tengo que empezar otra vez a trabajar tengo que hacer todo esto pero bueno gracias a dios esto también hace parte de mi vida y gracias a dios este trabajo es un trabajo bueno un trabajo que más o menos me gusta dentro de lo malo me gustaría hacer otra cosa en la vida yo tenía otros planes pero como la tercera va a la mentira dentro de lo malo pues es lo que tenemos otra vez gracias a dios porque podría haber sido peor y nada pues hemos vuelto al ajo las cosas han cambiado el jefe se ha vuelto aquí un poco loco diciendo que no les funcionan bien las cosas y es que siempre que me voy de vacaciones siempre tiene que cambiar y bueno ahora me han cambiado las cosas aquí ya no voy tan tan con alegría al trabajo porque antes venía con alegría ya sabía todas las cosas que tengo que hacer estaba más o menos centrado en eso pero ahora no ahora ha tenido que dedicarse a estropear las cosas y a empezar de nuevo y pero yo estoy acostumbrado porque en alemania es en alemania si algo te funciona bien ponte una señal de pregunta porque seguro que ya sabes el dicho ese también si un español canta si no le han dado por pip poco le falta así que el rayito el rayito pues está así de capa caída está melancólico porque ya habéis visto también lo bonito que lo he pasado tío ha sido una maravilla y he conseguido gracias al consejo de igor que yo me dio un consejo hace dos años y me dijo no te pongas nervioso por las cosas que todavía no han pasado y el consejo de igor pues venía de la abuela de igor que era una gran mujer porque este consejo es que la verdad funciona y te lo digo para ti también es que funciona no te pongas tontillo por cosas que todavía no han pasado porque si te pones pues estás empeorando estás cabreado estás así pero de la otra manera si dices pues bueno vamos a ver lo que pasa después vamos a ver lo voy a lo miraremos sobre la marcha pues entonces a lo mejor no llega ese momento que tú te esperabas malo y eso es lo que ha pasado tío no ha llegado tenía miedo yo de que me ponga otra vez enfermo porque la otra vez que fui en españa hace un año pues no no pude disfrutar las vacaciones lo planeé todo el año y luego cuando llegué pues me puse enfermo y no pude disfrutar de las vacaciones y ahora sí me he podido organizar y como veis como habéis visto pues he ido a italia he ido a españa bueno primero a españa y luego a italia y ha sido una experiencia muy bonita y que todavía tengo vídeos por poner de ahí no sé si uno o dos pero no es lo importante cuántos tengo lo importante es que he conseguido poner los vídeos en el canal principal pensando de que muchas veces pues la gente si lo mudas todo a otro canal secundario como yo tengo el rayito family que nadie se apunta a ese canal pues entonces mucha gente se lo pierde así que decidió mira lo dejo en el canal principal ya está porque si la gente no se ha apuntado no se ha apuntado ha sido una experiencia social que no ha funcionado y cuando funcione pues seguiremos el proyecto rayito family si no pues seguiremos con el proyecto rayito family en el canal principal aunque me hayan destrozado las visualizaciones porque los desagradecidos no han dado like ni siquiera han mirado porque como me dijo uno que bien vives pájaro yo intento decir mira pues este tío pues le ha gustado y lo ha dicho así de bien pero es que alguno de vosotros que no lo dice de bien sino que lo dice como con rabia era este cabrón tío pero ninguno de esos no han estado conmigo aquí ninguno de esos han estado aquí echando cincha echando kilómetros y echando todo lo que he tenido que echar yo aquí entonces eso me hace pensar que es un poco de envidia y que muchos de que me estáis mirando pues tenéis envidia chaval tenéis envidia porque así es el ser humano envidioso el ser humano es así pero bueno vamos a dejarlo envidioso que sigan su camino y nosotros el nuestro en fin lo que te dije te dije que estoy muy contento por disfrutar de esas vacaciones lo que sí me da pena es que se han tenido que acabar no se tenían que haber acabado tenía que haber seguido tenía que haber seguido toda la vida por mí de vacaciones hubiera sido mucho mucho más bonito para mí pero bueno nos despertamos de la realidad es como como si me he dormido tenía un sueño bonito y ahora pues me he pinchado y dicen tú despiérdate que estás en alemania en el país de las salchichas y de la cerveza chaval pero bueno vamos a tomarlo todo poquito a poquito y vamos a tirar para adelante como las personas de alicante y nos vemos aquí en el canal del rayito con nuevos vídeos con nuevos blogs de los camiones de la familia de lo que haya porque como habéis visto me da igual si me estropeáis el canal no mirando o mirando el vídeo y no darle like me da igual porque yo este canal lo tengo aquí para mí lo lo primero y el que quiera mirar porque sea bienvenido y quiero abrazar a todos 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 los que estáis al lado del rayito porque hay muchísima gente que me apoya muchísima gente que me quiere mucho así que nos vemos otro día con otro vídeo gracias por mirar este y un abrazo y hasta la próxima un saludo